Hola que tal mis amigos de PC Android, bienvenidos a este nuevo video. En este video vamos a hablar acerca de el porqué en tu celular se escucha un audífono. Es un problema común, se puede decir, que se tiene en el celular o en el audífono, al momento de conectarlo no se escucha bien. Esto puede suceder tanto en, como se llama, en los audífonos con cable, y en los que se escucha utilizando Bluetooth. Entonces, de las dos formas te voy a explicar que es lo que debes hacer para evitar este problema y te lo voy a indicar paso a paso. Vamos a comenzar primero con cable, que es uno de los clásicos, entonces para que sepas como, y también tú lo utilizas hasta ahora, entonces para que sepas como debes corregir este problema. Antes de indicarte, como siempre te pido que te suscribas al canal, dejes tu like, compartas el video, y no te olvides de activar la campanita. Igualmente, antes de indicarte los pasos, quiero invitarte a que veas, ingresa a mi página que te voy a dejar en la descripción de este video, en el primer comentario, ahí vas a poder encontrar varios trucos de celular, si es que tú tienes algunos problemas puedes encontrar ahí, o si es que alguna vez te sucede algún problema, puedes encontrar mi página web, y vas a ver cómo para solucionar los problemas. También tienes para solucionar problemas de PC, así que te invito a que vayas, ingreses, y me visites, y des tu opinión en uno de los comentarios, y de cualquier otro problema que tengas, me puedes decir qué puedo hacer para los próximos videos, y los próximos contenidos de mi página. Eso es, comenzar. Lo primero que tienes que hacer, para los audífonos con cable, si es que se escucha un solo audífono, lo que debes hacer es comprobar los dos, por ejemplo aquí tengo los audífonos, estos son los de cable, debes comprobar que estos estén bien conectados, estén bien conectados en el puerto de audífono, porque normalmente a veces se queda ahí. Como ves, se quedan ahí. Y tiene que entrar completamente este, ahí. Cosa que suena el tic a lo que metes. Un sonidito suena, tac. Ese sonidito debe escucharse, y al momento de sacar es lo mismo. Van a escuchar ahí. También deben comprobar que no estén dañados los audífonos. Ni aquí, porque saben estar así sensibles, rotos, ni acá en estas partes de cada uno. Si está uno de estos así roto, no se va a escuchar uno de estos. Acá tampoco, en esta parte de aquí. Porque a veces lo que estamos, le ponemos ahí en nuestra mochila, en nuestros bolsillos, tienden a dañar a escapar. Entonces ese es un problema. Ese es otro de los problemas. Vamos al siguiente, al siguiente problema. El siguiente problema tiene que ver con el dispositivo de audio del, digamos, el volumen del celular. Una vez que estén conectados, tú debes verificar que el audio suene bien y esté en medio de los dos, ¿qué se puede decir? Audífonos. En medio. O sea, que se escuche para los dos lados. Y no solo en un lado. Eso se tendría que ver en configuración. Por ejemplo, nos vamos, o ajustes. Nos vamos aquí en ajustes y podemos poner, escribir aquí. Podemos poner audífono. Y ahí nos dice, ¿verdad? Aquí nos va a salir audio mono o audio externo conectado. Vamos aquí donde dice audio externo conectado. Y ahí nos va a salir un regulador para los audífonos. No sé si se ve en la pantalla, el último, la audio externo conectado. Izquierdo, derecho. Si es que tu celular, depende cuál auriculato es. Si es que está así, está escuchándose solo el izquierdo. Y si es que está así, como dice ahí, solo se va a escuchar solo el derecho. Este debe estar en el medio para que los dos suenen de forma igual. Este es uno de los casos. Ustedes lo que deben buscar es esta parte que puse yo. Audio. Y después buscan la opción que dice audio externo con el audio. El audio externo quiere decir el audífono. Este va a estar conectado. Ahí ya se basa el celular. Ya te basa el celular y te basas en eso para regular. Vamos al siguiente paso o método. Vamos al siguiente paso que debes hacer. Muchas de las veces no es tanto el auricular o el audífono ni el celular. Todo tiene que ver con lo que estés escuchando. Puede ser un YouTube, un audio de música o puede ser radio. Entonces, si es que estás, por ejemplo, escuchando YouTube, entonces puede ser que el video solo esté... ¿Cómo les puedo decir? Se escuche solo en un lado. O sea, fue renderizado para un lado. Entonces, tal vez cambia de video para ver si es que sucede lo mismo. O también lo que puedes hacer es ir a escuchar radio. O en el caso de que estés escuchando radio, ve a buscar otra forma de escuchar. Puede ser una canción, puede ser en YouTube, puede ser TikTok, cualquier aplicación que imita sonido. Ahí vas a ver si es que sigue sonando igual. En el caso de eso, ya es el problema de lo que al rato te comentaba los dos problemas anteriores. Puede ser eso, está mal este. O puede ser que también esté el problema de que tus dispositivos estés regulados solo para un lado. Otro motivo que puede estar así es cuando el audio está activado en audio mono. Si es que está en audio mono y no en estéreo, entonces quiere decir que solo se va a escuchar con un auricular. Entonces, lo que vamos a hacer aquí, nos vamos a ir a ajustes nuevamente, y en ajustes vamos a escribir audio. Igualmente, audio. Y nos vamos donde dice, miren, aquí te va a salir accesibilidad audio mono. Entramos ahí y ahí la opción, si es que este está activado que dice audio mono, entonces solo se va a escuchar un auricular. Solo se escucha un auricular. Aquí lo que debes hacer es desactivar esta opción y ahí se va a escuchar normalmente. Eso puede suceder en muchos de los casos que tu celular se ha de ver activado por accidente o porque tú hiciste alguna configuración y se activó de esta manera. La siguiente cosa que debes saber hay auriculares o audífonos que tienen la entrada ¿qué se puede decir? Earphone o Earphone. La cuestión es que cuando son esos tipos de entradas sucede que no solo se va a escuchar en el lado izquierdo la entrada debe ser una entrada headphone que esa es ya para escucharse normalmente con los dos. Eso debes saber eso va a marcar en el ya sea en el auricular o también va marcado en la cajita en la que compraste si dice Earphone la E la A la R la P la H la O la N y la E les voy a dejar aquí o mejor dicho antes de letrear les voy a dejar aquí escrito igual a otras Earphone que es en estéreo si es en estéreo eso va a sonar bien si es Earphone es mono aural que quiere decir que solo se va a escuchar de un solo lado eso ya también depende de tus auriculares vamos a la siguiente el otro paso es o el otro motivo es si utilizas extensiones para conectar los auriculares por ejemplo yo tengo aquí una extensión esta de aquí esta es una extensión yo conecto aquí en el puerto tipo C y acá le conecto el auricular aquí si hago esto puede suceder que este conector de aquí esta extensión esté mala esta extensión entonces tú debes cambiar esto es en el caso de algunos celulares que no tienen para conectar este de aquí se conecta con este esta extensión normalmente puede causar este problema pues está roto dañado yo que sé y la última lo que debes hacer es para verificar esto lo podías hacer al inicio pues si es utilizar en otro celular o en otro dispositivo los vas y los utilices si es que escucha bien entonces tu celular que está fallando ahí debes hacer las configuraciones que dije que debes hacer en tu celular y listo esos serían los seis motivos ahora vamos a hablar en el caso de que sea tus audífonos tipo bluetooth vamos a estos pasos seguimos como te dije con los que son auriculares audífonos que se conectan por medio de bluetooth que son estos de aquí o inalámbricos también ya ahí está estos audífonos suele suceder bueno normalmente sucede cuando uno está descargado ese es el mayor problema si está descargado uno de los uno del que estés utilizando está descargado por más que quieras no se va a escuchar te vas a poner los dos por eso lo que debes hacer es mantenerlos dentro del estuche para que se carguen es lo que debes hacer puede ser que alguno de los dos esté descargado o no se ha cargado bien o recién lo acabas de usar y lo expusiste ya también tienes que ver que el cargador funcione bien en el estuche al momento de cargar funcione bien puede ser que no la esté cargando correctamente si es un problema del estuche ahí sí ya no vale tienes que utilizar solo uno otro problema también tiene que ver con la señal de bluetooth aquí lo que debes hacer es te vas aquí y vas a desconectar bluetooth simplemente pulsas aquí y desconectas bluetooth y nuevamente le vuelves a conectar o lo reinicias al celular o lo reinicias y de ahí te desconectas y de ahí te conectas a bluetooth eso va a ayudar que cualquier problema o error que tengas te va a ayudar a ¿cómo se llama? a otra vez a procesar esa información y que funcione correctamente es lo que debes hacer ¿qué más debes hacer? lo que otra cosa que debes hacer si es que alguno de estos no funciona es muy sencillo los sacas los dos los dejas por un minuto afuera del estuche y de ahí los vuelves a meter nada más eso debes hacer lo debes a colocar y esperas que se cargue bien es lo que debes hacer de ahí en el caso de que no funcione por más que has hecho eso puedes hacer los pasos anteriores que te dije de entrarte ajustes y vas a escribir audio y haces lo mismo puede ser que esté el problema en uno de esos casos te vas a audio y de ahí te vas aquí en la accesibilidad y te vas en audio externo y ves que esté en el medio así como está y el audio mono debes que no esté desactivado con eso estará listo no hay ningún problema estos son más fáciles es cuestión de cargarlos bien nada más también verificarás si es que esta parte de aquí al momento de conectar con el cargador pues con el cargador de celular también puedes conectar aquí si conecta bien debes ver que conecta bien tal vez te estás conectando y no esté cargándose o no esté cargando la batería de este para poder cargar los auriculares eso es todo en este video también te voy a dejar un video que hice anteriormente de cuando no se escuchan bien dos auriculares ese es otro problema para que vayas a verlo en la descripción de este video o en el primer comentario si ese es tu caso entonces nos vemos en un próximo video ¡Suscríbete!